bueno 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 cosa no marcha muy bien para santiago matías en eeuu tras haber compartido con el expresidente de los eeuu el señor donald trump también compartió con el ex alcalde el señor giuliani calde de la ciudad de nueva york mayor de nueva york duró como cuántos años duró como 10 años ahí se fue un alcalde que se echó encima la situación del 911 te recuerdan de la torre gemel y todo es un alcalde bien bien famoso que a los vos que dijo que le dio a seguir porque él le dijo que era el streaming más grande de latinoamérica de o sea de aquí me dio falo en instagram cuando vio que era el streamer número uno de habla hispana o sea donde ustedes saben que iba y es el extremo número uno de habla hispana o sea que no es pero eso no es el punto aquí aquí no vamos a hablar de de las mentiras de alofo que nada de si no vamos a hablar de de lo que luis descubrió en investigando acerca estamos investigando de quiénes eran bueno no vamos a decir tampoco lo que estamos investigando porque tampoco nosotros queremos que la gente sepa que lo culo hace pero en una investigación que estaban haciendo descubrimos que al ofoque o dígase al ofoque l lc verdad al ofoque media group y al ofoque music group in habrían vienen los documentos ahí el número de documento y el estado todas inactivas qué significa eso que al ofoque habría cerrado verdad o había inhabilitado la operación de al ofoque en eeuu no entendemos por qué pero no entendemos que algún problema se le tuvo que haber presentado a santiago pero rafael guerrero creo que tiene algún tipo de responsabilidad sobre esto porque rafael que por cierto por al ofoque está fronteando con con el mayor de nueva york diciendo que iba a utilizar sus influencias en nueva york en eeuu para que se les retirara el visado y un web que tiene él tiene como un waiver verán como una buscando la forma de poder entrar bueno no entendí rafael guerrero dice bueno mira joven santiago matías sea tú o sea yo quien sea tú está perjudicando a eric adams quién es eric adams eric adams es un ex policía como dice rafael guerrero aquí vamos a poner rafael guerrero ratico vamos a ponerlo vamos a ponerlo habla don rafael en septiembre del 2023 el mejor hace escuche pero acompañó al alcalde eric adams alcalde de new york quién es eric adams un ex policía de boston de más de 25 años de carrera oiga en ese momento corrupción al desnudo estaba dándole durísimo a santiago matías oigan eso todo el mundo sabe nuestra posición con el comportamiento y con las actividades que mejor realiza santiago matías foquito oigan 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 está bien que que rafael ha dicho que santiago es un lavador que santiago esto que era mula que tú y lo otro cosas de las cuales nosotros no hemos podido comprobar porque santiago cuando tuvo el asunto aquel que cayó detenieron detuvieron ahí en la embajada en el consulado de los eeuu cuando él se dirigía a solicitar un visado para poder ir a eeuu a trabajar santiago no fue juzgado el caso parece como que la fiscalía la dnsd no quiso presentar cargos no sé se cayó el caso no que santiago quedó libre y nada por el estilo sino que el caso lo dejaron en el limbo o sea santiago no fue ni descargado ni juzgado ni nada ni acusado fue acusado pero no fue juzgado no salió ni victorioso ni venció el caso simplemente el caso se quedó en un trasfondo porque a él es en sí a él lo estaban investigando por una supuesta llamada o sea un registro de llamada dentro de un celular de una persona israel te recuerdan el joven y nosotros sabemos de que república dominicana hace mucha bellaquería con la justicia o sea que puede ser que alguien a mí por ejemplo a ti te haya tenido agregado un teléfono de una gente que un allanamiento de la dnsd haya caído y ven los contactos pero por aquí o por allí tú que se yo votaste ese número lo 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 que se yo no sé no hubo forma de contactarte entonces en ese momento cuando rafael hace la denuncia estaba caliente el tema de la borradera de ficha y de impedimentos de salida que había en la procuraduría la operación bubo esa misma y trajeron el caso de los hogares a los que había salido a europa en el 2009 si mal no me equivoco y alofoque tenía una orden de arresto y él salió por el aeropuerto entonces eso es algo lo rarísimo del caso de alofoque que es súper raro el caso de alofoque pero vamos a escuchar rafael en esos momentos santiago matías se daba el lujo de amenazar a corrupción al desnudo y rafael guerrero con que estaba hablando con el alcalde de new york para que éste cancelara nuestro visado y un supuesto waiver hoy estaríamos nosotros solicitando no sé de dónde saca esas a los foques que mencionó un tal waiver si no me equivoco los waivers son como un perdón o sea o sea eeuu ofrece ese eso de los waiver para personas que han tenido problemas entrado a eeuu entonces no sé por qué santiago saca eso no sé por qué eso sale entonces a mí lo que me da vaina en que ya ellos a los foques por hacer tomarse la foto con con el señor donald trump verdad el presidente es presidente de los eeuu hay mucha gente ya que está en contra de donald trump o sea los políticos locales e internacionales tienen que tener cuidado porque alofoque tiene una tasa de rechazo muy alta en un grupo de la sociedad dominicana y la sociedad dominicana es muy fuerte nueva york entonces es un penoso de que eric adams ahora les salga de que tiene una muchacha en santo domingo yo esa parte no la escuché entonces escuchemos informaciones santiago matías pero que el alcalde se iba a encargar de que este comunicador eso fue lo que dijo alofoque o sea hizo algo muy muy pendejo no debió hacer no debiste hacer eso santiago porque eric adams mira yo yo pensaba votar por eddie adams verdad tendré que hacer algo no sé voy a tener que y no sé ciudadano americano los residentes pueden votar por cierto no sé bueno no sé pero eddie adams eric adams el pobre dios mío no pisar a eeuu jamás vamos a ver si escuchamos la partecita donde menciona lo de eric adams la república dominicana al desnudo que hace un mes y algo hace escasamente dos meses le dijo a ustedes vamos a investigar al alcalde eric adams de verdad para que no apoye o sea rafael que un tipo bien valiente él dice espérate si el alcalde me va a hacer una bella quería que no sea por iniciativa de alofoque sea por iniciativa de él y voy a sacar cosas del alcalde eso es una pena porque eric aram si hoy yo iba a votar por eddie adams pero pasó una situación y no pude votar vamos a ver antiva que iba a votar yo que iba a votar yo por eddie adams por dios valores como santiago matías foquito y eso se lo dejamos de tarea a toda la plataforma siendo ninguna acusación contra el alcalde eric adams simplemente le presentamos su doble vida en la república dominicana ay dios mío mira yo no voy a seguir más yo me está dando miedo vas a primero en la trayectoria del comunicador otros de dejar pasar ese asesinato bueno y es corrupción al desnudo que no tengo que salir mira rafael y ahí hablo de otro tema de fel y algo que compré es miren atención políticos dominicanos y políticos internacionales atención bukele atención maduro todo el mundo bueno maduro no hallo hallo ese mismo es el de el de méxico como que se llama lópez obrador ese mismo tengan cuidado con contacto tomándose foto con alofo que porque alofo que no es por nada mal alofo que si él es un delincuente de las redes sociales estamos claro un tipo que manda reporta cuenta y cosas así pero eso en la sociedad dominicana la gente de los ciudadanos dominicanos que son americanos tú sabes esos ciudadanos tienen una situación bien complicada con él no quieren saber no quieren saber de él nosotros vamos a hablar de una situación que está pasando en los medios de alofo que de lo de lo de nueva york si haciendo el vídeo lo vamos a hacer con luis en unos minutos notamos este vídeo lo estamos siendo en lo estamos siendo en diferido pero hay un live hay unos live acerca de alofo que de lo que pasó en nueva york que también concho hermanos alofo que se está metiendo de mal en peor todo cancela y pon inactiva los estatus de sus compañías en eeuu no sé por qué y alofo que miami qué pasó con alofo que miami qué pasó pero ya saben ericada no te tome foto trump te puede ser presidente de eeuu pero no se tome foto tengan cuidado que se dañe hay dos millones allá y la plaza de nueva york es muy importante siguen suscríbete y nos vemos ahorita bye bye